el que onda gente de youtube así por así está grabando mi micrófono muy bien muy bien todo correcto todo perfecto me sigue bien para casi que yo tenía que hacerlo así a ver si no se quiere ir más ahí perfecto ahí estamos bien correcto perfecto ay dios mío dios mío pero qué pasa aquí bro qué pasa aquí el mensillar que nunca carga pero nunca carga qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bastante bien yo soy teddy xd y en el día de hoy vamos a hacer una vídeo reacción para el canal noche de ayer vale en noche de ayer estaba intentando por así decirlo venir aquí casual a ver qué sé yo cualquier cosa porque está en la escuela como ven tengo mis camisas de escuela tengo las camisas de escuela haciendo un vídeo a las 8 20 de mañana por dios pero sí tío realmente lo que quiero hacer aquí es una vídeo reacción porque técnicamente esto lo que están viendo en pantalla están viendo que dice aquí unos mensajes que estuvieron hablando mis compañeros mientras yo estaba en la escuela vale estaba trataba yo estaba haciendo tarea totalmente apurado porque tengo un extraordinario que es presentar que esto aquello y lo otro como que a la verga no sé ni siquiera que voy a hacer y mira hasta el final me salen con que esto que hiciera hoy yo qué pedo no tengo ni la más remota idea de lo que es realmente lo que estaba pasando entre los chats de mainsegur o entre los chats de whatsapp que literalmente es con el celular que estoy grabando la un nuevo celular que luego va a mostrar ahorita al final del vídeo para que vean cuál es porque literalmente es muy muy bueno porque me estoy viendo ahorita aunque no graba del todo bien porque hay un poquito de la pero depende de cómo esté posicionado el sol ahorita me está dando el sol en la cara joder el sol en la cama está dado pero bueno vamos a hacer la vídeo reacción que es esto porque es aquí tiene una buena edición y quieren ver mi crítica por así decirlo da tu opinión míralo y da tu opinión vale aquí me pasaron el link porque yo dije el lol todo lo que pasó aquí mira sería una recolección de varias carpetas entre otras carpetas y yo nada soledad es dije lol entonces me dicen allá que si ya oí dice que de quién que es un vídeo que habían subido yo digo de quién pasa el link y me lo pasa el estimado kevin el kevin no es cierto este este bro kevin no sé ni siquiera quién es o sea literalmente ya hay muchas personas que están en el grupo que hablamos yo entre los compadretes y todo esto sea todos los compas y yo pues no tengo la más remota y de ahí me había golpeado mi micrófono uno de estos estaba en clase y mira que no podía ver sus conversaciones xd esto es lo que le puse nomás me de su opinión y tal vamos a wachar esta web entonces dije y le iba a comentar que si mejor hago una reacción esto no se lo está esperando pero un saludo para el peluca 117 mira que por aquí está la cámara un saludo para el peluca 117 otros saludos para kevin que ni siquiera sé cuál es su canal que ahorita lo vamos a ver si es que es su vídeo y nada más que vamos a empezar con esta web vamos va a estar en que empiece a cargar el vídeo se ponen los audífonos todo y gorra vale con todo y gorra me voy a poner vale ahí está ya me refuse perfecto vamos a reaccionar a este fucking vídeo no más o sea literalmente no he visto nada no tengo la más remota idea de lo que me voy a encontrarlo pero si es que quiere cargar youtube a ver empezamos con un vídeo un poco peculiar o sea empezamos con el lp gabriela wey otra vez con eso el lp gabriela wey lp gabriela por si no bueno nadie sabe era una era una cuenta fake vale era una cuenta de una chica vale por así decir lo que estaba haciendo un hombre y si era una chica de una cuenta fake déjalo 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 de nuevo vale vale ahorita ya estamos en pantalla completa disculpa por un poco de lag pero es que le literalmente grabando con un por así decirlo grabador distinto que es el amd rd en real life que supuestamente está bueno está correcto pero no sé vamos a ver a ver si nos la guía todo el vídeo también escribiendo yo creo que yo me escucho por ahí yo me escucha por ahí o sea what the fuck what the fuck a ver está en calidad alta esta cosa sí o sea pero hay mucho lag a ver déjalo voy a hacer algo y mi grabador está grabando 60 cuadros por segundo así que esto es una locura por una vez televisión no no o sea déjalo de o sea o sea o sea hello no no déjalo 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 por eso las mandan la vas a matar perro WTF eso no me lo esperaba tú no me lo esperaba lo van a matar perro yo dije eso porque un compañero en la escuela dice por eso las matan bro por eso las matan y yo este men la vas a matar perro y 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 ¡Jajajaja! ¡Ay, pero qué! Literalmente, si ustedes llegan a jugar con nosotros, van a ver más, más, pero más, un nivel mucho mejor que esto, por así decirlo. No es tan bien la diadición, ¿vale? Todavía tengo que verlo, es del Nivek. Se me había olvidado, casi se llamaba mi compañero. El Nivek lo agregaron recientemente al grupo y es que la verdad es que... Es buena onda, tú, buena onda. Buena onda. A ver, vamos a continuar con esta, güey. Que idiota Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son Típico antiguo Ok, no, 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 ya es mucho copyright Esto luego, verás tú, verás tú, me van a dar otro Strike por esta mamada Y se atora el video, o soy yo ¿Qué? ¿Estás esperando que aparezca como muero? Sigue esperando, Inuti Somos el Team Cielo, ok, no, aquí ¿Qué? Realmente no estoy esperando como mueres, sino realmente Digo, ya se ha quedado el video, ya vas a estar un internet ¿Qué pedo? Yo digo desde ese momento Mira, que me trolleaste También a mí, bro, me trolleaste Pero de otra manera, no como esperabas, bro No como esperabas ¿Con la loca house qué? Con la loca house No sé, pero Puedes una idea, aparte de No O quieren que nos llamamos el grupo de Halo del C El grupo de Halo del C Jajaja Mira que originalidad, bro, que originalidad Destrucción, locura, amor Destrucción, locura, amor Eh, what? Ahhhh Ahí se aprovecharon de mi, bro Me cayó, ay Jajaja ¿Era yo o hubiera la otra compañera? Mira, graba este momento Zaz, 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 zaz En ese momento Quería grabarlo, pero no podía, bro Era... Es como esto que intento grabar ahorita Pero no puedo, bro Y creo que se casó el video ¿Ya? ¿Se acabó? Eh Ya se acabó, bro Bueno... Bueno, si me falta para ahorita No... Perfecto, solo falta que explotara la pantalla, bro Falta que explotara la pantalla No, no, no Vamos a otra cosa, vamos a otra cosa Pues, a lo que tengo que decir de este video La verdad es que... Está bastante bien editado, vale? Se nota... Se nota tu esfuerzo, bro Intentar hacer un video de tan solo... Creo que medio día, vale? No sé, porque creo que... Sí, lo grabamos el domingo Hasta el... Hoy... Bueno, ayer, lunes Que lo subió, bro Hasta la noche lo subió Bueno, en mi caso Pero no sé cómo se casó de ellos Vale, no sé No sé, de acuerdo tú El peluco tiene otro horario diferente que yo Yo tengo las... 8 de la noche Y él tendría las 6 O sea, es lo que pasa O sea, estamos dos de diferencia Y el otro, pues no sé qué horario técnica, bro Tú no sé qué horario técnica, bro Pero sí, o sea, técnicamente... Hablando en serio El video está bastante... Bien, vale? No está todo mal La edición, un poquito vaga Y... Bueno, lo que le faltaron fueron clips, supongo, ¿no? Eh... Pero bueno Eh... Eso es lo que quería decirte Pero que... Mételo un poquito más de esfuerzo a la edición, ¿vale? Aunque no tengas muchos clips Trata de meterle un poquito más de edición Haz que se sienta la gente Que se ría, ¿vale? Que se ría la gente Para que así, pues, tengas más público, bro Este celular, este cámara, bro Hace rato Hace rato me estaba dando el sol Ahorita Pues no me está dando Es que vieron en mi video Que me está dando el sol Por aquí en el ojo Que por aquí en la cara Que era las 8 de la mañana Pero bueno Pero bueno Eh... Pero sí O sea, simplemente Nada más Trata de ver cómo solucionar este problema Sobre el error de... El audio, ¿vale? Que tienes Porque ahí me di cuenta Que tienes el audio malo De los micrófonos Tanto el mío Como el del pelucas Como el del Sebas El Sebas El del Sebas Y muchos más, ¿vale? O sea... Eso es lo que sube Por favor, checate eso Eso es configuración de audio Y toda la cosa Checa cómo poder grabar bien el audio, ¿vale? Es lo importante Porque si no No se va a escuchar de nada De nada, ¿verdad? Eh... Sí, está un poquito la guía Sí, pero es por medio del sol eso O sea, es donde viene mi culpa Es por medio del sol Pero bueno Es un nuevo celular Lo que tengo así que Vamos a mostrarles cuál es Aquí están bien En las pantallas Aquí es un celular Eh... Medio, medio normal, ¿vale? Medio normal De verdad Medio normalón Así que... Tampoco digo Tampoco estoy exigiendo tanto, ¿vale? No me gustó mucho, tampoco me gustó poco Pero... Bueno, eso con ese Con ese acabo de grabar este video Y sí Sí, sí, sí Técnicamente No tengo nada más que decir O sea... Está bien el video Momentos chistosos, tú Momentos muy, muy chistosos que salieron, eh Eh... Bueno, la cosa que quería deciros Es que Si ustedes quieren jugar con nosotros Ya sea conmigo Con Teddy Eh... Con el Pelucas o con otro más Que se yo Pues técnicamente Nos tienen que contactar a nosotros Por medio de nuestras páginas de Facebook Más o la mía Que para la de Pelucas Porque la de Pelucas Pues está peligrando por ahí Está peligrando Así como que... Como que no quiere la cosa Como que sí Pero bueno... La del Sebas Pues... O sea... Todos los que aparecieron en este video Del video que subió O sea... Es como una paradoja Por así decirlo casi Pues estarán apareciendo en la descripción ¿Van a estar en la descripción? ¿Van a estar en la descripción? ¿Vale? Que no sé ni siquiera hablar Y no sé vocalizar Pero bueno... Si nada más quiero decir Yo me despido Yo soy DataTXD Y este ha sido un nuevo video Pero el canal Se acerca la temporada número uno de mi canal Y va a estar súper Te lo digo en serio Va a estar jodidamente bien Yo... Yo me voy Chao Chaito Adiós Adiós